Varios asambleístas exigen una investigación sobre la legisladora Sofía Espín, quien supuestamente pretendió interferir en la justicia. La mencionada legisladora visitó en la prisión a una de las procesadas en el caso del presunto secuestro al político Fernando Valda, un hecho en el que se acusa de autor al expresidente Rafael Correa. La ministra del Interior dio su criterio sobre lo que ocurre con la asambleísta Sofía Espín, que está en el ojo de la tormenta después de haber visitado el lunes en prisión a Diana F., procesada en el caso Valda. Mi opinión como abogada es que cuando una persona se acerca a tratar de modificar o conversar con un testigo protegido, podría estar obstruyendo la justicia, podría estar interfiriendo con un proceso penal. A Espín se le ha señalado de presuntamente haberse acercado a la encausada para pedirle que deje de involucrar al expresidente Rafael Correa en el mencionado caso a cambio de protección. ¿Quién lo dice? Lo dice un abogado del señor Valda, que está desesperado por fundamentar un caso que no tiene pruebas y se le cae. Pero otros asambleístas apuntan a que la gravedad de la situación amerita que en el ámbito legislativo se indague. Es condenable la actuación de la injerencia de personas que nada tienen que ver en el proceso y que están interrumpiendo ese proceso. La presidencia y el CAL tienen que hacer un análisis profundo, porque siendo y tratándose de un caso judicial, ella no tenía por qué intervenir. Se requiere que un legislador presente la acusación, va al Consejo Administrativo de la Legislatura la acusación y luego pasa al pleno. En el pleno se conforma la Comisión Especial y luego en el pleno de la Asamblea se vota la destitución o no del legislador infractor. Espín se mantiene en negar cualquier tipo de presión u ofrecimiento hecho a Diana F y que ante posibles procesos que se inicien en su contra, espera ver qué pruebas se presentan. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.